La cantidad de mezcla de aire combustible depende de la apertura de la mariposa. En otros carburadores, la válvula de la mariposa es controlada por el conductor a través de un cable de aceleración, lo que le da mayor mezcla de aire combustible que es provista hacia el motor. El exceso de la mezcla de aire combustible va sin quemarse, lo que lleva a una pérdida de gasolina, lo que no sucede en un carburador CV-Dive, donde la válvula de la mariposa se abre por la succión del motor. Lo que lleva la exacta mezcla de aire combustible al motor. Por lo tanto, no hay pérdida de combustible. Este es totalmente quemado, lo que también resulta en una menor contaminación.